Hola, soy Elena Espitia, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Voy a presentar la validación de núcleos problemicos y la malla curricular para el programa de zootecnia. Entonces, la ficha técnica del programa. Nuestro programa académico se llama zootecnia. La norma de creación del programa fue a partir del acuerdo 022 de abril 2 de 1991, el código SNIES 1687. El registro calificado es el 29164 del 26 de diciembre de 2016. Recientemente fue renovado con acreditación de alta calidad. La metodología con la que se trabaja es a distancia. El nivel de formación es profesional. El título que se otorga es el de zootecnista y los créditos académicos son 171. Plantamiento de los núcleos problemicos. Entonces, para este proceso de reacreditación se trabajó desde dos puntos de vista. A través del comité curricular y de una extensa revisión del estado del arte. Para este proceso de reacreditación con el comité curricular se evaluaron los tres estamentos. De zootecnia, de la ECATMA, los estudiantes y el sector productivo. De la revisión del estado del arte se hizo a través de la encuesta nacional agropecuaria, de evaluar las universidades tanto nacionales e internacionales que cuentan también con este programa y de documentos de referencia a nivel mundial, como la FAO, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el IICA y la OVEA. A partir de esto se obtuvieron tres resultados. El primero es establecer las competencias para el programa de zootecnia. La primera es diagnosticar. Para esto se debe hacer un análisis para calificar el estado actual y el potencial de los sistemas de producción bajo condiciones ambientales, a través de la observación y análisis de la información existente. Otra es diseñar. Priorizar problemáticas que se encuentran y se plantean soluciones, acordes a las necesidades de los sistemas de producción con un enfoque ambiental, social y técnico. La tercera es gestionar con principios teóricos y metodológicos algunos proyectos productivos y de desarrollo regional que sean viables, pertinentes y con responsabilidad ambiental. La cuarta es utilizar conceptos y metodologías para adelantar investigaciones disciplinares y en grupos interdisciplinarios para promover el desarrollo regional. El segundo resultado es establecer los núcleos problemicos. Para esto se establecieron cuatro núcleos. El primero baja competitividad, productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción aplicados. El segundo deficiencia en el enfoque empresarial, formulación, ejecución y seguimiento de los sistemas de producción aplicados. El tercero fueron bajos conocimientos de los sistemas de producción alternativos y algunas especies promisorias. Para esto se debe tener en cuenta las tendencias del mercado a nivel nacional e internacional. Y el último núcleo problemico fue el bajo conocimiento de las problemáticas regionales y la interacción entre los tres estamentos, universidad, sector productivo y el estado. Resultado de esto se estableció el núcleo integrador del problema. Las propuestas de desarrollo agropecuarias no son coherentes con las condiciones socioeconómicas y agroecológicas del país que le permitan ser competitivo frente a las tendencias mundiales del sector. Los núcleos problemicos están asociados a los fundamentos disciplinares del programa de Sudotecnia. Entonces inicialmente tenemos el núcleo integrador del problema, que son las propuestas de desarrollo agropecuarias son incoherentes con las condiciones socioeconómicas y agroecológicas del país que no le permiten ser competitivo frente a las tendencias mundiales. Aquí tenemos los cuatro núcleos problemicos y los diferentes fundamentos disciplinares que se manejan en el programa. Tenemos biodiversidad de recursos genéticos, reproducción y mejoramiento animal, alimentación y metabolismo nutricional y biotecnología. Con este núcleo problemico se asocia gestión y manejo ambiental y para las problemáticas regionales e interacción universidad, sector productivo y estado se tiene el desarrollo rural. A continuación les presento la malla curricular, se integran cursos como estadística y probabilidad aplicada a las ciencias agropecuarias. La malla curricular tiene un componente electivo que consiste en el 24% de los créditos. Tenemos electivos como instalaciones agropecuarias, etología, herramientas informáticas a la producción animal, interacción con comunidades rurales y sistemas de producción de animales de compañía como caninos y felinos. La malla curricular con los sistemas de producción alternativos y expreses promisorias. Para esto se tienen algunos cursos como ética para la producción animal, introducción a la morfofisiología y toda esa línea de reproducción, biología, microbiología, fundamentos de economía, sistema de producción de los grandes animales y las selectivas. Para la competitividad, productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción aplicados, tenemos los cursos de lengua extranjera, que es inglés, introducción a la morfofisiología y toda esa línea de reproducción, los sistemas de producción como tal, la línea de mercadeo, costos y presupuestos, fundamento y evaluación de proyectos. La otra línea que es constitución política, línea de pensamiento lógico-matemático, álgebra y trigonometría y toda esa línea de matemáticas. La malla curricular con un enfoque empresarial, formulación de proyectos en los sistemas de producción aplicados. Para este tenemos la línea de todos los sistemas de producción, la línea de mercadeo, costos, fundamentos de economía, sistemas de producción en pequeños rumiantes y toda la línea de la parte de matemáticas, que incluye álgebra, trigonometría, geometría, fundamentos generales, lidades de la investigación, estadística, cálculo, diseño experimental, política agraria y ambiental. Malla curricular para las problemáticas regionales e interacción entre la universidad, el sistema productivo y el estado. Para eso se tienen cursos como ética, sociología, prestación del servicio social unadista, manejo y procesamiento de leches y carnes, toda la línea de mercadeo, costos, fundamentos de economías, constitución política. Y a partir del periodo octavo se trabaja el trabajo de grado, se tiene trabajo de grado en ese periodo. Tenemos las líneas de profundización, tenemos sistema de producción cunícola, sistema de producción apícola y línea de profundización en los sistemas de producción. Tenemos sistema de producción en caninos y felinos y etología. Entonces, gracias por su atención y esperamos sus aportes. A partir de ahora los invito a responder la encuesta. Gracias. Gracias. Gracias.